Continuamos en la provincia de Cotopaxi, las autoridades confirmaron que hay 11 casos de dengue clásico. El virus está presente en los cantones Pangua y La Maná, los más afectados por el invierno. Patricio Viera con el informe. Se confirman 11 casos de dengue clásico en Cotopaxi. 9 casos son de Pangua, 2 son de La Maná. Esta cifra inicial es más alta que la del año anterior, en donde se registraron 7 casos. Pero durante todo el invierno, inmediatamente se reunió el COE de los dos cantones para evaluar la situación y tomar medidas de prevención. Ya ha empezado la campaña de prevención contra el dengue, nosotros hemos estado apoyando la campaña. Evitar que el agua permanezca en posada es uno de los objetivos, pero hasta el momento, con pocos resultados. La preocupación crece, ya que detrás vendrían otras enfermedades. En Cotopaxi, Patricio Viera, para Coaviza.